Que sorpresas da la vida Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaca Fue mirarte y derrumbarme Te creías un todo olvidado Y otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue un encuentro tan pequeño Que no pudo sincerarme Y decirte que te extraño Como nunca imaginé desde entonces Como espuma Es un miedo a quedar solo Te creías un todo olvidado Y otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido aliado Madurando este querer No debimos separarnos Fue un error Ahora lo sé Ahora lo sé Viene, 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 viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene ¡Rico! ¡Gombia, gombia! ¡Eh! Arriba, arriba, arriba ¡Oye! ¡Eso! ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Sígane, 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 sígane Vamos, arriba, arriba, arriba ¡Eso! ¡Aquí! Sígane, sígane Bailando 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 Sígane, sígane Arriba, arriba Sígale, sígale, bailando Sígale, sígale, bailando Sígale, sígale, bailando No soy yo el que hace crecer tu alegría Y ocupando tu vida un lugar especial No soy yo el que te hace soñar con la luna Y ver en la lluvia gotas de cristal No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño Yo soy solo un perro que tú haces saltar Y que buscas cuando sientes ganas De un hombre que te haga sentir de verdad Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada De un arlequín que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo y de la luna sobre el agua Dueño de nada, dueño de nada No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño Yo soy solo un perro que tú haces saltar Y que buscas cuando sientes ganas De un hombre que te haga sentir de verdad Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada De un arlequín que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo y de la luna sobre el agua Dueño de nada, dueño de nada Dueño de nada, dueño de nada De un arlequín que hace temblar, dueño de un arlequín que hace temblar tu piel sin alma Dueño de un arlequín que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo y de la luna sobre el agua Dueño de nada, dueño de nada Dueño de nada Dueño de nada, dueño de nada Dueño de nada